Cuidado con el precio de Bitcoin y las criptomonedas de aquí a las siguientes horas o a los siguientes días ya que actualmente Bitcoin está perdiendo muchísimo volumen y cada vez que eso ha sucedido ha sido la antesala de una gran subida o una gran bajada. En el contexto macroeconómico en el que estamos ahora mismo todo cabe indicar a que el precio va a seguir bajando ya que estructuralmente esto es una tendencia bajista en la cual va haciendo máximos descendentes y mínimos descendentes también. Con la brutal y tan fuerte bajada que tuvimos a principios de mayo el precio se ha estancado entre la zona de los 31.000 incluso podríamos decir que un poquito menos de los 30.000 los cuales no está pudiendo superar a esta hora y entre los 28.000 más o menos los cuales llegó a tocar en el día de ayer. Recordemos que el 11 de mayo llegó hasta los 25.000 y esa va a ser la siguiente zona que va a buscar Bitcoin en cuanto rompa este fractal que está haciendo aquí. Como podéis ver el precio es bastante sencillo de ver y de entender. Está convergiendo, está perdiendo mucho volumen como he dicho hace unos momentos y está convergiendo cada vez acercándose con máximos más pequeños y con mínimos también un poquito más pequeños también. Entonces en cuanto rompa este fractal para cualquiera de los dos lados seguramente veamos a Bitcoin dispararse. En el caso de que lo rompa para arriba que bajo mi punto de vista creo que es lo menos improbable aún así puede ocurrir que exista una corrección antes de seguir bajando porque quiero decirte que yo soy bastante bajista en este contexto. Creo que Bitcoin de cara a los siguientes semanas o meses tiene todavía algo de recorrido a la baja antes de pues en un futuro volver a intentar superar su máximo histórico. Así que en este momento pues si lo rompe a la alza. En el caso de romper esta zona de resistencia muy claramente nos vamos a ir a la zona de los 35.000 dólares que anteriormente en la anterior caída utilizó como zona de soporte la cual ha reventado en este momento. Y en el caso de que siguiera subiendo creo que el máximo retroceso alcista que podemos tener en el mejor de los casos podría llegar a ser volver a ver aunque sea durante unas horas la zona de los 40.000 para luego volver a caer. Ese sería un buen escenario en el cual habría una pequeña remontada de las criptomonedas. Si estás viendo este vídeo quiero decirte en el caso de que eso ocurra si ya llevas tiempo en las criptomonedas supongo que no volverás a entrar en el FOMO y ya sabes un poquito más cómo va esto. Pero si tú eres una persona que acaba de entrar en las criptos esto va por ciclos. Aquí por ejemplo en esta página te lo puedo enseñar bastante bien. El precio de Bitcoin va por ciclos y estos ciclos tienen una duración de 4 años y es por el halving. Cada 4 años se reduce a la mitad la tasa de la minería. Se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que se crean por cada bloque minado. Y aquí pues en este indicador el RHOD que tenemos aquí en esta página Looking to the Bitcoin que te la dejo en la descripción del vídeo podemos ver como cada 4 años el precio hace su máximo y este indicador también entra en la zona roja. Y posteriormente tiene una caída que hemos visto en otros vídeos del 80-85-90% el precio de Bitcoin y este indicador vuelve a entrar en la zona verde que históricamente siempre han sido los mejores momentos para comprar. Esto con una visión un poco más largo plazista. Así que cada 4 años pues el precio acaba llegando. En este caso pues en este ciclo todavía que es algo un poco extraño aún no ha llegado al máximo según este indicador que debería hacer. Aún así todo apunta a que nos estamos acercando mucho más a la zona verde a una zona que de aquí a unas semanas o meses pues será un buen momento de comprar. Cuando considero yo bajo mi punto de vista que es un buen momento de comprar Bitcoin a nivel personal bueno si no te quieres pillar mucho los dedos pues creo que un buen momento para empezar a ir acumulando a ir comprando poco a poco puede ser por debajo de los 25.000. Aún así por debajo de los 30.000 dólares es un buen precio para comprar Bitcoin ya que tienes que pensar que el hecho de que volviera Bitcoin a su máximo histórico te haría estar generando un 100% de rentabilidad. De todas formas por debajo de los 25.000 creo que sería un buen precio. Yo personalmente voy a esperar para ir comprando poco a poco por debajo de los 20.000 ya que si nos vamos aquí en el gráfico a vela semanal podemos ver de forma muy sencilla como estructuralmente Bitcoin cada vez que hace un máximo luego tiene una bajada bastante grande y pronunciada la cual todavía no hemos tenido aquí. Y se apoya en esta línea que he dibujado aquí que sería una línea de tendencia alcista que básicamente pues Bitcoin lleva una tendencia alcista desde su crecimiento y eso es algo que sabemos todos. Así que bueno todavía espero que en algún momento pudiera llegar aunque sea a la zona de los 20.000-15.000 dólares sería algo bastante factible para luego pues de aquí a unos meses o a unos años poder continuar al final con su subida ya que es algo que creo que casi inevitablemente va a acabar haciendo. Si he de decirte si eres holder de Bitcoin ten un poco de cuidado con las noticias y repito más si estos son tus primeros años o meses en las criptomonedas ya que hay una cosa que se llama FOMO que es que en cuanto Bitcoin empiece a subir todas las noticias son de que Bitcoin se va a ir a la luna y son muy positivas y están creadas para generarte una ansiedad y una necesidad de compra. Y cuando Bitcoin está bajando pues pasamos a tener noticias como que las ballenas de Bitcoin tienen un comportamiento cada vez más bajista, de que si la globalización va a destrozar el precio de Bitcoin ya que he estado leyendo esa noticia hace un rato y realmente en la misma página que te he dejado Unlooking to Bitcoin ahí puedes encontrar los comportamientos aquí un poco más abajo de las diferentes billeteras en función de lo grandes o pequeñas que sean. De las billeteras de más de un Bitcoin, de más de 10, de más de 100 y de más de 1000 Bitcoins. Aquí ahora mismo estoy en la de más de 1000 Bitcoins y podemos ver como realmente pues actualmente son bastante mayores que en la anterior caída que había. Ya que por ejemplo en enero de este año había 2146 billeteras mientras que ahora tenemos 2200 con más de 1000 Bitcoins que sigue siendo pues una cantidad bastante interesante y este gráfico pues tampoco es que sea bastante revelador como para sacar una noticia en la que pues de alguna forma lo que hace es asustar a la gente. También por echar un vistazo antes de finalizar podemos ver más o menos como que vienen a ser casi las mismas desde abril de 2019 no ha habido un gran movimiento en estas billeteras que este sería más un estudio que se llama OnChain de que están haciendo pues como se está moviendo Bitcoin. Tenemos tres estudios diferentes, el primero sería un análisis técnico el cual pues podemos entender que posiblemente veamos un poco más abajo el precio de Bitcoin pero que no es una criptomoneda que pues crea yo que vaya a desaparecer, muy probablemente eso no ocurra. También tenemos el estudio fundamental que sería el de las noticias que aquí pues te recomendaría tener un poco de cuidado a la hora de tomarte las noticias, léelas para estar informado pero ponte un cristal un poco por delante de la noticia para que de alguna forma no te afecte porque si no realmente vas a entrar en una montaña rusa un poco complicada. Y luego tendríamos el análisis OnChain que es analizar un poco de qué forma se está moviendo el Bitcoin de las diferentes billeteras. También para hacer este estudio tenemos otra página que se llama Glassnode Studio, lo que pasa por eso he preferido de entrada enseñarte la otra es que estás de pago y a cualquier cambio que le quieras meter a la información que te da te va a pedir que te suscribas mientras que aquí en Looking to the Bitcoin todos los indicadores que hay son gratuitos. Así que nada, simplemente quiero que sepas que estamos en un momento bastante crucial, seguramente vamos a vivir ya de cara a los siguientes pues quizá el fin de semana, lunes, martes de la semana que viene un movimiento bastante brusco para alguno de los dos lados. Ya te digo que todo apunta a que va a ser a la baja y que de entrada vamos a buscar primero los 25.000 dólares que hizo como mínimo anterior. Aunque si rompe los 25.000 dólares que probablemente lo haga nos vamos a la zona de 22-23.000 dólares derechitos y de cabeza. ¿Qué puedes hacer tú? Pues yo personalmente por mi tipo de operativa creo que lo mejor es esperar si somos inversores a largo plazo a que Bitcoin acabe llegando a mejores puntos y comprarlo. Aún así si quieres sacar partido de esta bajada pues puedes ir a los futuros de Binance o de KuCoin o de FTX o de cualquier otro exchange y lanzar un corto. Por ejemplo pues un corto interesante sería poner un stop loss por encima de los 31.500 para darle un poco de margen y poner un take profit con un cierre parcial del 50% en los 25.000 y un take profit ya totalmente para cerrar la operación alrededor de los 23.500. Y creo que esa podría ser una operación con la que con algo de buena probabilidad vamos a poder generar beneficios. Así que nada espero que te haya gustado este análisis que te haya servido y sido útil simplemente es que he visto el precio de Bitcoin que está perdiendo tanto volumen y de forma tan clara lo estoy viendo lo que va a hacer que no he podido evitar encender la cámara y grabarlo. De hecho habrás podido ver que este es un vídeo un poco más improvisado a los que suelo hacer en el canal. Nada si te ha gustado por favor dale al botón de like ya que eso a mí al vídeo y al canal nos ayuda muchísimo a crecer y a tener más difusión. Y por supuesto si eres nuevo en el canal y este es el primer vídeo que ves pues mi especialidad es acercarte al mundo de las criptomonedas, de los proyectos nuevos y criptomonedas con mayor potencial de crecimiento en etapas muy tempranas y también el mundo descentralizado explicado de una forma bastante sencilla para que tengas el nivel que tengas lo puedas entender. Así que nada muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo y si eres nuevo espero seguir viéndote por el canal. Adiós.